Hola, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por estar ahí, por haberos inscrito en este curso. Este vídeo es para presentaros el módulo de comunicación para el cambio social que voy a impartir a partir de hoy y que tiene como objetivo ahondar en prácticas y enfoques periodísticos que además de informar sobre cuestiones vinculadas con los derechos fundamentales sean respetuosas con las personas protagonistas de nuestras informaciones, den cuenta de sus fortalezas, de su capacidad de superación de los obstáculos, de sus luchas personales y colectivas y en definitiva las cuide y en la medida de las posibilidades le sean útiles y empoderadoras. Para ello abordaremos cómo el enfoque de género no sólo debe ser transversal a cualquier comunicación sino también porque es necesario a estas alturas dar el paso a la comunicación y el periodismo feministas. A partir de ahí desarrollaremos los enfoques de fortalezas y poscolonial como pasos necesarios para seguir construyendo una comunicación que además de cuidar transforme. Una comunicación que pone a las personas sus derechos, visiones, opiniones y análisis en el centro y que dé herramientas a la ciudadanía para contestar a los planteamientos neoliberales, heteropatriarcales y racistas dominantes en las dinámicas económicas, políticas y sociales en las que está inmersa nuestra sociedad. Espero que os sea útil e interesante, que os inspire para seguir desarrollando un periodismo y una comunicación rebeldes, que reivindiquen la alegría, la vida y la esperanza y que sirva de pretexto para que sigamos tejiendo redes de trabajo conjuntas que siembren amistades y proyectos interesantes y divertidos en el futuro. Bueno, vamos a estar en contacto a partir de hoy a través de la plataforma y aquí me tenéis para lo que necesitéis. Un abrazo. Un abrazo.